Miren los troncones, mi amor, de los árboles, si salen igual, si, despacias, si, la nieve, mira la nieve abajo, si, mira mi amor los árboles de esos chiquitos, la nieve, la nieve, de León Guanajuato, no, de León Colorado, el oso se lo, mira como pala, no, tiene su abrigo de peluche, mi amor, si, esta congelada, tiene las manos bien, llenas de hielo, si, esta congelada, tiene su abrigo de peluche, si, esta congelada, si, esta congelada, tiene su abrigo de peluche, si, esta congelada, si, esta congelada, tiene su abrigo de peluche, si, esta congelada, tiene su abrigo de peluche, rojo, de muchos colores, mira, si, esta congelada, La nieve de la navidad Llegó Haciendo mucho frío Esto también cambia, mira También cambian, todos cambian colores Más necesitas un rato Ver tiempo Cambian todos Todos cambian, está bonito Mira Al medio Sí No Porque si no, ya no me voy a entumir Para grabar Ya no nos vamos a entumir Ya tiene mucho frío Ya tiene mi viejita mucho frío Ya tiene mi viejita mucho frío Las manzanas rojas, bien maduras Con este frío Se maduraron Es raro Ajá Esa es la Esa es la Por eso están rojas Miren para allá Aquí hay entrada Pero es de cara entrada ¿Cuál? Allá Mira, si cambia el árbol Sí, cambia de colores Sí 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 Es que es Rojo Rojo Para echarle aquel lado también Ajá Bien entumir Claro Ok No 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 que vean lo bonito es lo bonito de la navidad